Música Ya vienen de los lobos, bailando al lejos, bailando, repita la luna y se amarla con el alegría. Ya vienen de los lobos, bailando al lejos, 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 Me gustaba bailar, el mayor Ya vienen de los modos, bailando al del mayor Ya vienen de los modos, bailando al del mayor Ya vienen de los modos, bailando al del mayor Tengo ganas de bailar, el mayor Ya vienen de los modos, bailando al del mayor El baileo, tengo ganas de bailar todos con pájaros, dicen todos cuando me vas a bailar, chica donde vas, me voy pa' bailar. El baileo.